Estás escuchando el podcast de la web www.expressiongrafica.es la versión audio del material de apoyo que te enseña a seguir aprendiendo a dibujar a mano alzada. Este material está preparado para ti por el profesor de la Universidad de Lesíes Balears, Antonio Fernández Coca. Cuando tenemos un material que nos interesa y del cual queremos tomar notas, tomar apuntes, bien sea en un aula por un profesor o profesora que te da una serie de indicaciones, en pizarra o no, o bien sea porque estás pillándolo desde un audiolibro como el que estás escuchando ahora mismo, o alguno de los vídeos que puedes consultar en la página www.expressiongrafica.es, vídeos que lo que hacen es prepararte mejor lo que es la materia expresión gráfica en edificación que impartimos en la Universidad de Lesíes Balears. Cuando haces esa toma de apuntes, lo que tenemos que tener en cuenta son una serie de parámetros que te permita luego poder estudiarlos, poderlos memorizar de una manera más fácil. Para conseguir esto necesitamos hacer una serie de pasos. El primero de ellos es tener claro que durante todo el tiempo que estás tanto viendo un vídeo o bien escuchando un audio o bien atendiendo a una clase con un profesor o profesora, tenemos que colocarnos en una posición de escucha activa. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tener los cinco sentidos allí. No vale estar mirando el móvil, estar disayéndonos con la televisión, la radio, cualquier otra cosa. Puedes tener un sonido de fondo, una musiquita de fondo si estás en casa estudiando, pero lo más suave posible. Cuando tú tomes nota, no fotocopies. O digamos, no tomes lo que se está contando ahí literalmente paso a paso. Eso sí, lo primero cuando esté escuchando activamente es pensar también en tu cuerpo. Procura sentarte de una manera que no te provoque cansancio y que te ayude a mantener la atención. Si te sientas o te tiras en un sofá como una alcayata, probablemente termines con un dolor de espalda y sin ganas de seguir estudiando o de seguir tomando esas notas. Es importante cada vez que estés viendo esos vídeos o escuchando estos audios y no entiendes algo, lo apuntes también sobre tu cuaderno para poderlo preguntar a tu profesor o profesora. Es importante que no lo dejes para otro momento. Hazlo inmediatamente, hazlo cuando está sucediendo. Incluso en el aula, cuando no entiendas algo, por favor, interrúmpenos, pregúntanos. Enseguida podremos solucionar ese problema, ese malentendido o esa cosa que puedas no comprender perfectamente y podremos avanzar directamente en las explicaciones. No lo dejes para otro momento. Te decía antes que cuando tomes apunte no lo copie todo al pie de la letra. Hacer eso es absurdo porque no tiene ningún sentido. Lo que tenemos que hacer es sintetizar. Hay que sintetizar lo que se escucha y lo que se está comprendiendo a medida que estamos viendo ese trabajo, estamos viendo esos vídeos, escuchándose audio o atendiendo en clase. Al tomar esos apuntes sintetizados y tomar esas anotaciones de aquello no entiendo, en el caso de que sea una clase no presencial, para preguntarlo luego, nos va a permitir desarrollar mejor tu capacidad de atención, análisis, agilidad mental y también capacidad de síntesis. También vas a evitar fallos de memoria al dejar constancia escrita de lo que ocurre durante tu estudio de una determinada materia. Recuerda que mucho de lo que te están diciendo en esos vídeos, de lo que te están diciendo en esos audios, de lo que te está explicando tu docente, tu profesor o profesora en el aula, no está en los libros. Mucho de lo que ellos te puedan contar parte de experiencias laborales, experiencias reales, que vas a tener que tener en cuenta para tu devenir futuro. Entonces, no digas, ah, esto ya lo miraré más adelante, lo leeré en un libro. No, toma nota de eso también. Recuerda que tomar apuntes es aprender a sintetizar ideas en el menor número de palabra posible. Recuerda que para contar algo importante no hace falta enrollarse. Lo que tenemos que ir es concreto, directos y al grano. Otra de las cosas que estás haciendo cuando tomas apuntes es que puedes relacionarlo todo. Recuerda que todo en la vida está relacionado con todo. Cuando tomamos apuntes vas a tener recuerdos de otras cosas. Porque en toda imagen hay una imagen latente, un mensaje latente o algo que has visto antes. Y esto sucede mucho cuando tomas apuntes en expresión gráfica. En expresión gráfica todo está relacionado porque no es dibujar sin más, sino que es hacerlo siguiendo unas normas específicas indicadas por el dibujo arquitectónico y que además siempre se hace para algo. A lo largo de tus estudios, de toda tu vida profesional, vas a hacer uso de lo que aprendas, de lo que vayas mezclando. Con lo cual, ya con la experiencia que tienes, veslo anotando en esos apuntes. Veslo indicando alrededor, aportando aquello que estás viendo y diciendo sí, esto está bien, pero lo puedo relacionar con tal o con tal otra cosa. A la hora de tomar apuntes, por tanto, notarás que poco a poco irás haciendo cada vez más referencia a todos aquellos conocimientos que has ido adquiriendo, bien en esta asignatura o en otras, o en otros materiales que te hayas preparado por tu propia cuenta. Son experiencias que van a mejorar tu resultado y que sobre todo te van a hacer diferente al resto de la competencia. Con lo cual, tu capacidad de triunfo en lo que te propongas será mucho más grande. Trabajar con fichas es algo que le va bien a la gente. No a todo el mundo, pero sí a mucha gente. Se trata de elaborar tus propias fichas temáticas sobre lo que estás aprendiendo. Esto te va a facilitar el estudio, gracias a que podrás clasificarla según la forma en que te sea más fácil para organizar tu propia información. Estas fichas se pueden hacer en cartulinas de papel, en hojas o empleando tu propia base de datos informática. A veces nos sucede que cogemos los apuntes de un compañero o compañera y está llena de códigos y abreviaturas. Algunos son argot de propias del dibujo arquitectónico, en nuestro caso, o de cualquier otra materia, o bien son abreviaturas que cada persona tiene propias para poder tomar los apuntes y para poderse coordinar. Utilízalo. Utiliza tus códigos, tus abreviaturas, algo que sea fácilmente entendible para ti. Porque esto te va a ayudar a solucionar problemas posibles que pueda haber como la falta de tiempo a la hora de tomar apuntes, tomar notas, durante las secciones presenciales. Eso sí, lo que sí te aconsejo es que una vez que has tomado esas notas y has utilizado sus códigos y abreviaturas, luego, cuando salgas de allí, las repases y que tomes referencias y que indiques cosas que aclares mejor lo que significan. Porque si no, dentro de unos días no vas a recordar a qué te referías. O algo claro y de cajón, ya prácticamente para terminar. Usa el material adecuado para trabajar con unos apuntes, o te buscas un cuaderno, tipo cuaderno de campo, donde puedas ir tomando tus anotaciones, o esas fichas que te he dicho antes. Los folios sueltos que están tan de boga desde hace muchísimos años tienen un problema, y es que se pierden. Se pierden, ocupan mucho espacio. Mi consejo es que te coja un cuadernillo tipo A5. Eso es un tamaño cuartilla. Y que tengas varios, los que vayas necesitando y vayas tomando las notas, márcalo con post-it, márcalo con señalización, para poder saber dónde está cada cosa. Hay gente que toma los apuntes directamente sobre el ordenador. Quizás yo es que pertenezco a otra generación donde veo que escribir a mano hace que se afiancen mucho más los conocimientos que cuando los tecleo en la pantalla. Pero esto va al gusto de cada cual y a la forma cada cual de trabajar. Para terminar, te voy a indicar una serie de errores frecuentes. El primero de ellos es que intentes copiar literalmente todo lo que dice el profesor. Esto solamente sirve para agotarte y cansarte. El segundo es copiar lo que no entiendes. Si lo haces así, seguirás sin entenderlo cuando estudies. Así que mejor, si no entiendes algo, levanta tu mano y pregunta directamente tu duda al docente durante su explicación en el aula. Si eso te pilla viendo un vídeo o viendo un audio, anótalo y pregúntaselo en la siguiente clase o en una sesión de tutoría que puedas pedir con esa persona. El tercero de ellos es que escribas tan rápido que tu letra sea imposible de entender hasta por ti mismo. El cuarto es todo lo contrario. Si escribes muy lento, puede que termines perdiendo el hilo de la explicación. Mira, si estás tomando apuntes en clase y el profesor está utilizando y haciendo gráficos en pizarra, coordínate con otro compañero o compañera para que uno tome las notas escritas y el otro los gráficos de la pizarra. Luego os reunís, los juntáis y ya tenéis los apuntes completos. Otro error es escribir sin dejar márgenes. Sí, puedes ahorrar papel, pero eso te va a impedir completar los apuntes posteriormente. ¿Qué pasa? Que nosotros sin esos márgenes que vayamos dejando alrededor de esa hoja de papel, podremos indicar y reflejar lo que son croquis, apuntes, anotaciones, cosas extra que podamos comparar con los apuntes de un compañero. Aquí te voy a dar un truco que yo sigo mucho y es escribir cuando tengo los cuadernos solamente en la página derecha. Bueno, yo soy diestro, si tú fueras zurdo, escríbelo en la página izquierda. Yo escribo en la parte derecha y tomo todas las notas, bien del vídeo, del audio, de la clase presencial o de lo que esté tomando apuntes en ese momento o de un libro, que de los libros también se toma apunte. La página izquierda la dejo en blanco y más tarde lo que hago es realizar ahí todo lo que son croquis, mapas conceptuales, ampliaciones de esos apuntes gracias a los de otros compañeros, etc, etc, etc. Y luego otro gran error, súper frecuente, que tiene que ver con lo que te acabo de contar. Si no trabajas en equipo, si no cuentas con tu compañero y compañera, si no comparas los apuntes y construyes unos buenos cruzando datos, los tuyos se quedarán directamente cortos y probablemente inútiles. Has escuchado el podcast de la web www.expresiongráfica.es, la versión audio del material de apoyo que te enseña a seguir aprendiendo a dibujar a mano alzada, también para arquitectura y otras áreas transversales como, por ejemplo, la que te permite mejorar tu toma de apuntes, estudiar y relajarte mientras trabajas. Este material está preparado para ti por el profesor de la Universitat de Lesilles Balears, Antonio Fernández Coca. Gracias por ver el video.